12.37, 12 de junio 2022 Esta corre, corre, contando el contador dormidor del agua Pues es puro aire ahorita Este es como loco mismo Si lo escuchan Puro aire Y esto todos los días Ahí va, no hay forma de escabrirte Ahora lo voy a cerrar Sigue saliendo porque los baños tienen la válvula abierta Y no terminan de llenar porque el flotador no siente el agua arriba Entonces el agua sigue, bueno el aire sigue y sigue llegando Hasta que llene el tanque del baño Por recomendación cierren el tanque del baño Si no quieren cobros en parte Con cobros de aire Ahí viene el agua, está empujando el aire y se llene Y ya está listo Y ya está listo Y ya está listo Y ya está listo Y ya está listo